¿Cómo se genera las solicitudes contractuales? 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 En este caso vamos a completar los datos con un ejemplo de una solicitud de acuerdo de confidencialidad con un proveedor de software que será WebDocs. ¿Cómo se genera las solicitudes contractuales? Como podemos ver, tenemos acá seleccionado el formular de solicitud acuerdo de confidencialidad, lo cual nos dispone inmediatamente todos los datos que como empresa definimos que son necesarios antes de comenzar la creación de cualquier acuerdo de confidencialidad. Es importante mencionar que todos los ítems que tienen un asterisco adelante son campos obligatorios de llenar y los que no son optativos. En este caso son todos menos la razón social. Partiremos con el llenado de la información. Nombro el proveedor. Perfecto. Una vez que hemos llenado toda la información obligatoria dentro de la plantilla, en este caso también podemos llenar la información. Optativa solicitamos la creación de este contrato. En este momento lo que sucede es que la solicitud se ha enviado al área responsable de revisar este tipo de solicitudes. En este ejemplo obviamente yo soy quien recibe las solicitudes y yo soy quien asigno a los responsables. Entonces reviso la información, me parece yo como área responsable que podría ser el área legal por ejemplo, reviso la información, me parece que es competente con lo que se está intentando solicitar y directamente le asigno la solicitud al abogado en cuestión. Y al momento de asignar el abogado, en este caso yo nuevamente, reviso los datos, me parece que está bien y puedo directamente o reasignar la solicitud porque estoy con mucha carga de trabajo, puedo rechazarla porque es una solicitud errónea y no cumple con los estándares o puedo atenderla. En el momento de atenderla, lo que me presenta de manera inmediata es el proceso contractual que gatilla la creación de este contrato, que es el proceso de acuerdo de confidencialidad. En el momento de seleccionar este proceso contractual, lo que sucederá es que se activará este proceso y el sistema irá notificando a todos los responsables que tienen que actuar en todas las fases de este proceso para ir dejando su registro sobre la creación de este contrato. Esta información la veremos en la siguiente cápsula de procesos contractuales, los invito a seguir revisando toda la información de WebDocs para estar al tanto de cómo nuestras funcionalidades solucionan los problemas cotidianos de las empresas.